4, 3, 2, graba 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 7 La señorita que se mudó al down top Sin ataduras, la señorita que se mudó al down top Al corazón de la chiquilla que se mudó al down top Sin ataduras, la señorita que se mudó al down top Al corazón de la ciudad donde los tigres cazan mar Donde los neros cirujanos venden órganos de gas Donde los monstruos invisibles fuman opio entre un baúl Donde los cuerpos invisibles se amontonan en un dulce Entre la plaza, las palomas, los políticos, las horas La vergüenza, los insectos, los recrutas, el azar Montañistas, asesinos, rifles, armas, peregrinos Extranjeros, viajeros, locales, día de la desolación La señorita que se mudó al down top Sin ataduras, la señorita que se mudó al down top Al corazón de una chiquilla que se mudó al down top Sin ataduras, la señorita que se mudó al down top Al corazón de la ciudad donde los tigres cazan mar Donde las hojas, las arterias hacen ramas de color Donde los monstruos invisibles fuman opio entre un baúl Donde los cuerpos invisibles se amontonan en un bus Entre la plaza, las palomas, los políticos, las horas La vergüenza, los insectos, los recrutas, el azar Montañistas, asesinos, rifles, armas, peregrinos Extranjeros, viajeros, locales, día de la desolación La señorita que se mudó al down top Sin ataduras, la señorita que se mudó al down top Al corazón de una chiquilla que se mudó al down top Sin ataduras, la señorita que se mudó al down top Al corazón Sómplalo Diego La señorita que se mudó al down top Sin ataduras, la señorita que se mudó al down top Al corazón de una chiquilla que se mudó al down top Sin ataduras, la señorita que se mudó al down top Al corazón La señorita que se mudó al down top Sin ataduras, la señorita que se mudó al down top Al corazón De una chiquilla que se mudó al downtown Sin ataluras, la señorita que se mudó al downtown Al corazón Subtitulado por Jnkoil